Han pasado seis semanas desde que mataron a Turner y a mí me ascendieron. Es Navidad. Al perder a Turner, perdimos a nuestro defensor. Te lo juro, Hazel. Quería volver a casa como un héroe. Pero con Pearson al mando, quizá ni siquiera consiga volver. Feliz Navidad, Turner. Y Turner, Pearson ha nombrado cabo a este granjero. Me pregunto qué pensaría. Probablemente que eres igual de capullo que siempre a hielo. No es momento para esto. ¡Por Turner! ¡Por Turner! Malnacido con suerte. Siempre el primero, ¿no? Seguid mirándome. Pasadlo bien esta noche, porque mañana, cuando llegue el convoy, estaréis en el frente defendiéndolo. Y Turner no estará ahí para defenderlo. ¡Cuidado! ¿Cuidado? Ahora eres cabo, ¿no? Vas a ver el cuidado que hay que tener. Vamos, dame una razón. Sí, eso es lo que pensaba. Seis años he servido con ese hombre. ¡Seis! ¡Feliz Navidad, joder! El convoy pasará por aquí, y depende de nosotros asegurarnos de que llegue al reino. Solamente tenemos que sobrevivir al frío. Y a Pearson. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡He matado tus banques! Eso les enseñaré. Lanzo a los banques... Para mancar el objetivo a los B-47. ¡Destruira esos banques! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Abre el derecho! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Daniels! ¿Aún funciona la radio? ¡Afirmativo! ¡Que bombardeen esos tantes! ¡Los cartófeles están expuestos! ¡Tómalo! ¡Rover! ¡Nos necesitamos apoyo a Aereon 9! ¡Coordinadas! ¿Cuáles son? ¡913820! ¡913820! ¡Vamos! ¡A cubierto! ¡Está loco! ¡Por aquí, Daniels! ¡Eso no ha enloquecido! ¡Vamos! ¡No ha hecho ver fuego! 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 ¡Mierda! ¡Estás bien! ¡Dame tu pistola! ¡No tenemos tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí están los P-47 al suelo! 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 ¡Y que sea rápido! ¡He visto esa mirada antes! ¡Justo antes de Caserín! ¡No estamos solos! ¡Aquí están los P-47 al suelo! 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 Gracias.